Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Cada Navidad suena muchas veces el timbre de la casa de Doña Esperanza Leaños y José Socorro Sánchez para recibir la visita de sus hijos y nietos. ¿Pero por qué corren Jimena y Emilio? Corren a ver esta enorme villa navideña, una tradición de más de 18 años iniciada por su abuelo José Socorro. Es mucho trabajo de mi papá, año con año. Pues mucho amor, mucho amor. Tradiciones que desafortunadamente estamos perdiendo y con el ritmo de vida y es algo para retomar, retomar esa tradición mexicana. Todo empezó con un río con agua corriendo y unas figuras de guares o de indígenas purépechas moviéndose. Y esto motivó a Don José Socorro Sánchez a crear lo que ahora es toda una tradición familiar aquí en Morelia, Michoacán. Patricia y su esposo Bernardo disfrutan tanto como sus pequeños Jimena y Emilio y sus tías Andrea y Lucero el trabajo y dedicación que pone Don José en armar este nacimiento. Año con año es la ilusión de ponerlo precisamente por ellos, ¿no? Al principio, pues hace 18 años que esto se inició más o menos, mis hijas estaban muy pequeñitas, entonces era para que ellas siguieran viendo la tradición de poner un nacimiento en casa. El nacimiento este del purépecha pues no tengo ni contabilidad pero han de ser como unos 10 motores pero cada motor mueve a 3 o 4 figuras. José Socorro y su esposa Esperanza comparten con vecinos, familiares y amigos el orgullo de esta tradición que celebra la llegada de Jesús al mundo. Eliseo Caballero Ramírez, Cuasar TV ¡Gracias por ver!